hoy día gente me paró el dios de aquí de texas vamos a ver qué quiere así es que ahorita está haciendo inspección aquí es donde le digo que uno puede tronar mire ahí está el camino mire a ver si lo mira hasta el animal feo mire aquí me paró en el freeway así es que vamos a ver a ver qué señor a ver qué los da aquí donde le digo de que si usted no anda bien o abusa de sus horas me pidió el libro me pidió todo lo que necesita la licencia los miles de la carga todo vamos a ver a ver qué dice en que los encuentra mal me va a ser una inspección levo 3 parece que hay levo 1 2 y 3 así es que vamos a ver a ver qué pasa a ver qué encuentra hay muchas cosas que ya se la di ya tiene mi licencia tiene mis datos así es que vamos a ver a ver qué encuentra el señor oficial este es el trooper de texas cuídense que el trooper de texas no le puede hacer inspección levo 1 1 no todo depende en el condado donde esté aquí estoy en el condado de yo creo que es de forward aquí al norte de forward texas y ya vamos a ver a ver qué pasa a ver qué dice el señor oficial a ver cuántos tickets me da y vamos a ver qué pasa y estamos esperando los hijos pereche y don rené me dijo porque ahorita vamos a ir a a ver qué encontramos y ahorita le damos sus papeles le pregunto yo por qué me paraste why is the reason why you stop being sir me dice te voy a hacer inspección levo 3 así por así no más te dice te voy a hacer inspección y ya nada ninguna razón porque supuestamente pues te tienen que parar por alguna razón verdad en los carros personales pero en el vehículo comercial ellos tienen muchas muchas ventajas y excusas porque te pueden parar así es que vamos a ver a ver qué que dice a ver qué encuentra el muchacho el señor ya está bastante señor así que aquí lo estamos esperando a ver qué los encuentras el jodidio digo que no sé si acaso a ver a las luces oficial no ha puesto luces así pero ahí está el jodido así es que vamos a ver a ver qué lo dice a ver qué los encuentra malos porque uno dice a veces que anda bien y a veces pues hay cosas que no las ha visto por eso le digo que ando un liqueo de aire que no lo he encontrado pero yo creo que eso no lo va a ver porque no más te chequea la llanta en las luces los papeles le pide los los miles de la carga que usted lleva de dónde viene para dónde va y todo tiene que concordar con lo que usted está diciendo así es que son las cuatro de la mañana exactamente me paró como a las tres y cincuenta ya tengo diez minutos esperando a ver qué es lo que va a hacer vamos a ver a ver qué dice el hombre el señor antes le decíamos el señor de la macana porque allá en california este allá en california el policía aparece el tiempo cuando yo empecé la troqueada gente andaba un el 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 carrote ese que tiene agarradero así por este tamaño y lo andaba trabado así así es que vamos a ver a ver qué dice el señor oficial así que es lo que nos va a dar así es que acá estamos esperando todavía no se apura como que no le gustó mucho cuando le pregunté por qué me paraste como que sintió él como y me dijo ahorita ahorita voy a regresar me dijo y a lo mejor ahorita te vas a lo mejor me no es como uno que te dicen amapucho patrón de roos unos aquí este vato no me salió tan amable vamos a ver vamos a ver qué pasa yo lo tengo al día ahorita a ver qué dijo o qué hizo este jodido este chequea aquí te tiene que pedir te pide todo todas las cosas necesarias este y pues aquí donde truena uno miren me pidió libro electrónico si yo lo he usado mal por cada vez que lo use mal me va a hacer una pregunta y si lo uso excesivamente pues te va a preguntar más y si todos los días lo usa créanme lo que no va a tener una excusa por cada día porque le van a acabar las mentirotas que yo aquí donde truena uno vamos a ver qué me dice el jodido ahorita que venga vamos a ver si prendo la cámara y ya no lo voy a enfocar para que no se dé cuenta nomás para ver qué es lo que está diciendo ahorita que venga a ver si a ver si prendo la cámara y vamos a ponerle pausa y ya que venga para que no se haga tan largo el vídeo vamos a ver a ver qué a ver qué pasa vamos a seguir platicando acá pues como les digo aquí es donde tiene que tener usted todos los documentos que le pide tiene que saber usted los documentos de un camión comercial ok no es sólo si le dice la registración del camión le están pidiendo las placas si le dice usted trae el libro electrónico pero tiene que traer un libro de papel de emergencia en caso su libro electrónico tiene como electrónico puede tener problemas entonces usted allí si está permitido que usted se le arruinó su libro electrónico entonces tiene que conocer eso las instrucciones de su libro depende de su libro que usted usa usted tiene que traer el manual como se usa oiga bien ellos saben usar y todo eso pero ellos quieren el manual tiene que traer todas esas cosas puede que una vez ya me dieron un warning por eso porque no traía el manual y es que vamos a ver a ver qué dice el señor oficial acá del departamento de textos aquí estamos todos todos modos ahorita hay que tomar café pero luego luego mira la gente que anda mal ellos saben vamos a ver qué me pregunta por qué la máquina se me brinco a ti si no sé cómo estuvo como una hora manejando en piscis pero yo tenía horas estaba seguro que tenía horas entonces capaz me puede salir eso y me va a decir que pasó aquí yo tengo la excusa chequea ese día y vas a ver que a la hora que pasó yo tenía suficiente horas se brincó solo no sé por qué no sé por qué o le puche yo accidentalmente no sabe verdad y así a ver qué pasa vamos a ver a ver qué me dice aquí donde truena uno cuando uno tiene tiques tiene felonías tiene tiques que no ha pagado problemas con la ley gente y está bien pregados pero vamos a ver a ver qué a ver qué dicen porque aquí acuérdense de qué yo no tengo nada yo tengo mi récord limpio tengo ya como la última vez que agarré un tique gente ya vienen siendo como unos cuatro años queda más cinco que agarrado tique como le digo siempre me gusta andar al tiro y por respetar los límites en vez de irme con más tiempo así es que trato la manera de arreglar mi camión por este tipo de cosas porque aquí donde me saldrían todas las reparaciones del vídeo que les estaba haciendo como fix tique y todo eso aquí salen y si usted mira que no arreglado ni han dado una advertencia aquí me saca fuera de servicio o se me convierte en multa y todo eso en que usted sea chofer dueño de la compañía dueño de su camión todas esas cosas van a su récord de su licencia aunque sea usted chofer acuérdense eso es lo que pasa muchas compañías son irresponsables y no arreglan el problema no le ponen atención y muchos pues acaban de empezar y no saben que tienen ese reglamento entonces ahí es donde truen a uno y echan a perder también la vida del chofer porque imagínense el chofer que no es dueño del camión es la responsabilidad de él es decirle a la compañía llevarle el papel porque lo pararon y que arregle la reparación que tiene que arreglar y si no le importa o es de eso de que no le ponen atención y que no sabe pues que va a ser problema aquí es donde truen a uno miren vamos a ver a ver que dice este señor pero ya llevamos 10 minutos del vídeo vamos a ver que tanto se tarda este jodido aquí me tiene mi amor que le vamos a hacer no puedo hacer nada tengo que esperarme tranquilo pacífico acá demostrar que don René acaba de dormir fresh, fresh, fresh ay papá, si vamos a ver a ver que dice el señor yo le aseguro que ahorita me estaba echando por el espejo que estoy haciendo un vídeo ajá, si estos desgraciados olvídense andan ojo al cristo sí, aquí truena uno y dicen ahí pasan todos pelados miren entonces ahí pasan todos pelados y dicen no hombre este pobre ya lo van a arrestar este vato ya lo agarraron con drogas ya lo agarraron con esto ya lo agarraron mal pero no a don René no le pasa eso de andar con ese tipo de cosas así es que, ya se tardó este jodido que tanto me está chequeando el libro me está chequeando como loco el jodido este pero bueno este vamos a ver a ver que pasa, ya se tardó miren este jodido si ve esta compañía seria, esta compañía regala las cosas esta compañía no anda con cosas gente esta compañía pues este hombre miren ya se tardó miren ya tiene ya ya tengo ocho minutos en el vídeo y no regresa este jodido vamos a ver que tantas babosadas hacen o que dice vamos a poner el teléfono acá porque no lo quiero poner nervioso si no capaz me va a decir que que me va a chequear los vídeos que ha hecho cuando ha andado manejando jejeje, pero que es que vamos a ver, a ver que dice el jodido ay sean que parte de las león 4 de la mañana gente, me levanté a las 2 de la mañana aydan para no agarrar el tráfico miren para no perder tiempo me salió casi igual ajaj si es que mi odio Y aquí me está haciendo perder tiempo Este jodido Como no me haya nada Está queriendo Y seriando Y seriando Ya me hubiera Ya me hubiera dejado ir Ya está mucho tiempo Pero vamos a ver Mire, acá Es como cuando también, mire Usted tiene que Aprender lo básico De inglés, gente Sabía usted que aquí en Texas Usted puede sacar la licencia Si no habla inglés Pero está restringido Solo puede manejar En el estado de Texas Entonces Solo aquí, verdad Y en otros estados Si no, tiene que hablar inglés Usted porque los exámenes Son en inglés Cuando yo saqué mi licencia La primera licencia Que yo saqué En el estado de California Me tocó hacerla en inglés Toda ¿Por qué? Porque en la compañía Donde iba a trabajar Requerían tener El endorsement De materiales peligrosos Que se llama Hazmat Entonces Ese examen Solo viene en inglés Entonces Entonces tuve que sacarla En inglés Completamente Todo O sea Es que no Andaba don René Como que hiciera La India María Y que no Pero mire Que la pasé Yo no hablo inglés Y la pasé Gracias a Dios Me puse a estudiar Me puse a estudiar Los exámenes De ese examen Pero Dale Duro De memoria Me las perdí Después Me las aprendí Aprendí Todas las Las preguntas Y las contestaciones Pero yo no había Te decía Pero me las aprendí La cabeza Cuando me las aprendí Cuando me las aprendí Cuando usted tiene Ese endorsement De tanques Materiales peligrosos Y todo eso Porque la licencia A es la misma Para jalar casas Rodantes Para jalar pipas Para jalar todo Es la misma licencia No más que cada Si usted va a manejar Un bus De pasajeros Usted puede manejar Un bus Con licencia B Pero tiene que ir A sacar El endorsement Un examen Que pasa De frenos De aire De pasajeros Entonces Porque el bus Trae frenos De aire Usted tiene que tener Conocimiento De ese sistema De brecas De frenos Y de pasajeros También Porque los buses Si usted se fija Aquí en Estados Unidos En los Tracas del tren Ellos siempre paran Tienen muchas Registraciones Y los tanques También Entonces Y los dobles Y triples También Es dobles y triples Es cuando Usted tiene Que lleva Dos cajas De 28 pies Todo de 53 pies En unos estados Son permitidos Dos cajas De 53 pies En otros no Ya se tardó Este jodido Ya tengo ya Casi 15 minutos Del video Gente Y no se apura Bueno Vamos a darle tiempo Creo que Lo voy a pausar Gente Lo voy a pausar Para ver Que me dice Cuando venga Ahorita Seguimos Ahí está Gente Ya vino Dijo que no encontró Ninguna violación Acá está el papel Cero violaciones Ok Para que miren Eso es lo que Usted tiene que arreglar Cuando usted Arregla su camión Usted no anda Violando las horas Usted no le pasa nada Se tardó mucho Pero yo creo Que me revisó Libro Movida por movida Se dio cuenta De que yo No soy de las personas Que abusa de eso Así es que Nada Cero violaciones Y todo salió Perfecto Así es que Para que Miren Miren Que tal libro Que me lo trajo Lo iba a grabar Al desgraciado Pero Sabe que de volada Nomás vino Me dio los papeles Como que Dijo Este güey No Este güey No me va a dar Mucho trabajo Así es que Hay tal gente Era todo Pero como les digo Cero Nada de violaciones De nada Así es que Saludos Muchas gracias Por el El apoyo Que le he dado A este canal Son cosas que Don René Documenta Para que mire Todas las cosas Que usted va a necesitar Así es que Vamos a guardar El librito Donde va Porque Tiene que saber A donde va Cuando Cuando lo para Tiene que saber Usted A donde Lo puso Así es que Fierro Desde acá Del norte Forward Después que El departamento Transporte O digo Tío O como se llama Trooper Highway Patrol Como se llama En diferentes estados Ahí estamos Yo los bendiga Hasta el próximo video Gracias por el apoyo Que le han dado A este canal Así es que Hoy El saludo es para Mike Barban North Carolina Saludo Mike Gracias por el apoyo Y comentar En nuestro video Ok Recibe saludos De Don René Y la niña Mayra Así es que Señores Los dejo Porque me tengo que ir El señor de la macana Ya me dejó ir Así es que Saludos Y hasta el próximo video Ojalá que un día Me paren y No me vayan a dar tic Me voy Me arranco Porque este me quitó Mi tiempo Vale que Adiós Adiós Amigos I love you guys